Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera, el veneno ya está en tus velas En un río de destielo al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te hagan ver mejor Tiene que haber con el centro del área Luis López De Luis López, el animal del gol Y si debo algún día se te tenía que dar Desde hace tiempo que no convertía el animal Le tocó en suerte a Luis López Tenía la 10 en la espalda Y el 10 siempre es distinto Luis López es distinto y por eso marca el 1 a 0 Gana Temperley Con el centro de Javier Guerbeck Y el cabezazo letal de Luis López Ahora Temperley Dice que este partido está 1 a 0 Ya está Luis López Carrera inclinada hacia la derecha Pozo parado bien en el centro del arco Se toman los pantalones Venucido para poder tener más reacción Más volada va Luis López Paso lento tranquilo en este gol Gol ¡Sol! 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 guardando, que los estaban guardando porque hay momentos especiales y este es uno, y acá están mis goles, y sigo siendo el goleador de Temperley llego a los 50 goles en el gasolero y mientras tanto echan a Ramasiozzi, la monezcan jugadores, porque Temperley Temperley acaba de descolocar es por tiempo en grano la crisis de Verde se agranda la felicidad del gasolero se extiende un pasito más cerca de primera celeste 3 puntos de oro, cuando la pelota le queda a Fernando Grandal, en un gol de espejo y va el número 7 contra el 7, también por el combate y la deja a Vilenos, Vilenos, Pegales Juan, Pegales, Juan, Pegales, Juan, gol GOOOOOOOL 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 de Vilenos, de Tampers de Vilenos, de Tampers, y el tercero el tercero del gasolero mirá si te ha costado tanto hacer goles de visitante Temperley si de tantas canchas te fuiste y contés en contra que hoy los tres son a favor son a favor para que Temperley Temperley de la mano de Dinero toma el 3 a 0 de la mano de Dinero y de verdad porque el 10 es uno de los tres y ahora con este resultado atrevo a decir el partido liquidado es Temperley de la nota 3 a 0 esportivo Belgrano importantísima victoria la que consiguió Temperley frente a Esportivo Belgrano se aprovechó de un equipo que venía caído venía mal era el último de la tabla lo seguirá siendo por lo menos una fecha más en tanto que Temperley mantuvo su tercera posición en este caso ahora comparte el lugar con Crucero del Norte y está a dos puntos de unión el nuevo puntero de esta V nacional un equipo del gasolero que jugó si no el mejor partido visitante está entre esos entre los mejores porque dominó la cancha se adueñó del medio defendió bien y en ataque fue letal primero con Luis López con el goleador de Temperley que venía mal venía sin mojar hace mucho tiempo y consiguió revertir la historia con un gol de cabeza y otro de penal y en el final también Juan Ignacio Dineno le daba el tercer gol al gasolero de una victoria muy importante porque Temperley se acerca cada vez más al ascenso está muy cerca la primera división faltan 6, 7 puntos no mucho más para que el gasolero pueda disfrutar el año que viene de jugar con los más grandes del fútbol argentino en todo por Temperley la palabra de los protagonistas la vez que habíamos ganado en patronato fue un poco accidentado el partido así que así que la verdad que lo felicité a los muchachos porque porque todo lo que habíamos hablado lo que han trabajado la actitud que tuvieron es buena y bueno este es el camino que debemos seguir ¿no? para seguir sumando puntos que es la idea la idea al final defender como siempre le he dicho a ustedes ¿no? defender esta posición y ahora supongo yo que será mejorada siempre en los partidos no hay una clave uno juega solo tiene que ver también con el buen partido que hicieron los jugadores que venían un tiempo que no jugaban en el caso de Quiñón y de Luis que creo que han hecho un partido muy bueno y en general de todos los muchachos ¿no? porque hemos tenido no nos pusimos nerviosos en un momento del partido que estaba bastante caliente tenía miedo que que me expulsaran a algún jugador les dije vamos a jugar tranquilo que solo puede venir otro gol y bueno así fue ¿no? y después en el caso de Ineno también que es bueno para nosotros tener otro el goleador que estaba medio errático y estaba medio fastidioso bueno hoy entró hizo un gol para nosotros eso suma suma mucho tenemos el equipo que está que está bien como te decía falta uno entre otro compañero y bueno esto tiene que ver también con aunque no tenemos un plantel muy grande y tenemos muchos jóvenes el que entra responde y esto era era fundamental aparte era una demostración de actitud de hombría de personalidad el poder ganar y de la forma que se ganó aquí fue muy importante la victoria nosotros veníamos con con la duda esta de los partidos visitantes que nos hicieron tres goles y había que cambiar el chip sabemos que quedan que quedaban siete partidos que teníamos que ir partido tras partido y no podíamos fallar más sabíamos que el local lo estábamos haciendo fuerte perdimos un partido con Huracán y teníamos que tratar de recuperarlo y gracias a Dios lo pudimos recuperar rápido en una cancha difícil en la cual un rival no venía bien pero nos hicimos fuerte atrás y a medida de eso el equipo se fue soltando aguantó los primeros minutos y después tuvo contundencia para definirlo tenemos mucho gol en contra pero creo que varios de los partidos no han hecho de a tres por eso creo que se suma bastante pero con este creo que son ocho partidos lo que llamamos la valla invicta y es muy importante para esta categoría sabemos que si podemos mantener eso vamos a sacar muchos puntos y es lo que queremos y apostamos a llegarlo más arriba a quedar libre la última fecha primero está lo grupal que sabemos que si mantenemos arco en cero vamos a sumar y el grupo se va a sentir contento se va a hacer fuerte y después en lo personal que uno cuando le hacen los goles lo siento que se lo hacen a uno no se lo hacen al equipo y cuando tiene la valla en cero también siente que respondió bien entonces nada la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien pero de no relajarse porque quedan seis finales que van a ser durísimas y tenemos el sueño muy grande como para aflojarla en este momento el equipo hizo lo que tenía que hacer no hizo ni más ni menos el planteo del técnico fue perfecto los jugadores lo llevamos a cabo como teníamos que hacerlo la dirigencia hizo un gran esfuerzo y vinimos dos días antes descansamos bien llegamos a la cancha muy fresco muy aclimatados ayer entrenamos a la misma hora del partido en la misma ciudad eso sirve de mucho si nosotros habíamos entrenado un día antes a la misma hora en la cancha de Cruzero del Norte no perdíamos tampoco pero bueno son cosas pasadas así que ahora estamos a un pasito nada más tenemos que seguir así tenemos que ser humildes y seguir por este camino así que lo más importante de todo esto es que la gente de Temperley sufrió 14 años y a partir de este año es la hora de que empiece a disfrutar por este grupo de jugadores que la verdad que estoy orgulloso de pertenecer a este plantel el pase que pone en el primer gol de Zurda es impresionante y después lo visitó mete un cabezazo bárbaro o sea además de concentración creo que hay jugadores que juegan muy bien tiene una ansiedad bárbara también nervios por más de tener la edad que tengo estaba nervioso porque tenía era un desafío personal muy grande para mí era ver si podía salir Temperley de perdió de visitante conmigo en la cancha el técnico me pidió que haga un trabajo le hice caso y bueno por suerte el resultado está a la vista este es el camino final está allá el ascenso lo estamos viendo no le podemos errar lo tenemos ahí lo tenemos apuntado no le vamos a errar me parece me parece que no le vamos a errar ojalá no me equivoque estamos focalizados todos todos estamos focalizados esta es una una gran familia el cuerpo técnico los jugadores los dirigentes y la gente y por qué no también el periodismo que nos acompaña a todos lados que son el vínculo con nuestras familias si yo termino el partido y tengo un mensaje en mi familia me dicen ay anduviste bien que bueno que esto que el otro es porque lo saben gracias a ustedes entonces la gran familia está unida y no tenemos que desunirla por nada al mundo hasta acá todo por temperley tv b b b Gracias por ver el video.